Solitaria Dicen que tiene una pena que la hace llorar Aldanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y nos mira sin vernos jamás La viquina Tiene pena y dolor La viquina No conoce el amor Aldanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Música La viquina La viquina Tiene pena y dolor La viquina La viquina No conoce el amor Aldanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Alguien Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las